Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video. Como ya ustedes pueden ver, Apple no pierde tiempo. Unos días después de haber lanzado iOS 12.1.3, acaba de lanzar iOS 12.2 como le había dicho en el video anterior. Así que en este video le voy a mostrar todos los cambios y mejora que tiene esta versión. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Antes de empezar, para mostrarles los cambios que tiene esta nueva actualización, te quiero recomendar que si eres nuevo en el canal, te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Primero que nada, le quiero mostrar cuánto pesó esta actualización en mi iPhone 10 S+, pesó 2.8 GB. Esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan y también de la versión que ustedes vengan. Si vienen de la Beta 4 de iOS 12, no les va a pesar tanto, pero si vienen de iOS 12.2.1, iOS 12.1.3 le va a pesar más o menos como a mí, dependiendo el dispositivo. Ahora les voy a enseñar el número de serie para que ustedes vean de que vamos a tener múltiples beta de esta actualización. Como podemos ver, es 16E5081F. También el Modern Number ha cambiado para resolver algunos de los problemas de conexión que hemos tenido últimamente. Así que ahora vamos con lo que es los cambios que podemos encontrar en esta versión. El iPhone de la izquierda es un iPhone 6 S+, está en iOS 12.1.3. Vámonos, ajuste, donde vamos a encontrar el primer cambio. Ajuste general y nos vamos donde dice espacio y iPhone. Aquí vamos a encontrar un pequeño cambio que no había visto antes. Vámonos hasta abajo. Ustedes pueden ver que aquí nos dice el espacio que está ocupando el sistema. Si nos vamos hasta abajo en iOS 12.2, podemos ver que esa opción no está. En el centro de control tenemos algunos cambios muy notables, como por ejemplo, donde dice compartir pantalla. Ustedes pueden ver que los íconos son diferentes. Miren, en iOS 12.1.3 podemos ver que nos sale este pequeño cuadrito con esa flechita encima. En iOS 12.2 podemos ver que nos salen estos dos cuadritos enlazados. Otro de los cambios que vamos a encontrar aquí es en el control del TV. Podemos ver que en iOS 12.2 es diferente al iOS 12.1.3. Ustedes pueden ver que en iOS 12.2 sale en la pantalla completa, mientras que en iOS 12.1.3 ustedes pueden ver que solamente nos sale aquí. También otra parte que podemos ver es que en esta versión aquí nos dice que podamos elegir el TV que nosotros tenemos en nuestra casa. Como por ejemplo, yo tengo dos en mi casa. Me salen estos dos y ustedes pueden ver que aquí me sale seleccionar un Apple TV y aquí solamente dice elige un Apple TV. Me gusta más esta interfaz porque cubre la pantalla completa. Aquí yo puedo seleccionar estos dos Apple TV que tengo en mi casa. Otro de los cambios que vamos a encontrar es bastante pequeño. Casi ustedes no lo van a poder ver en cámara, pero se nota en iOS 12.1.3. Ustedes ven cuando estamos conectados a un dispositivo vía Bluetooth, no importa el que sea. Ustedes pueden ver que el icono de AirPlay sale azul, pero no tan azul como en iOS 12.2. Ustedes pueden ver la diferencia. Por eso le tomé una captura de pantalla para que lo pudieran notar. Otra de las cosas que vamos a ver es en la aplicación de Safari. Vámonos a entrar a Safari para que ustedes vean los cambios que vamos a encontrar. Si le damos buscar algo aquí en Safari en iOS 12, como por ejemplo cualquier cosa, ustedes pueden ver que nos salen estas flechitas indicando de que podemos clickear. Si le damos un clic, se va a poner en la parte de arriba y nos dará la opción de poder seguir buscando. No sé si ustedes han notado algo aquí diferente en mi aplicación de Safari en iOS 12.2. Ustedes pueden ver que está como un gris oscuro casi negro. Yo no sé a qué se debe esto. Yo no había visto esto antes. Yo no tengo el modo oscuro activado en este dispositivo y ustedes pueden ver que se ve como un gris oscuro. Así que déjenme saber aquí debajo en los comentarios si a alguno de ustedes les sale esto también. Otra de las cosas que vamos a encontrar es que la aplicación de noticia ahora ya está disponible para Canadá y Europa. Antes no estaba disponible más que solamente para Estados Unidos. Otro de los cambios que vamos a encontrar también es en ajuste en la aplicación de mapas. Tenemos una nueva opción para el clima. Vamos a entrar rápidamente para que ustedes vean de qué se trata. Ustedes pueden ver que aquí dice calidad del clima. Esto no está en versiones anteriores. Ustedes pueden ver que viene por defecto apagado pero yo lo enciendo y entramos a la aplicación de mapa. Ustedes verán la opción que no está en la parte de abajo. Aquí nos dice la calidad del aire es 42 y también aquí nos da lo que es el clima. Si entramos a la aplicación de cartera vamos a ver un pequeño cambio. Pueden ver que el signo de más para agregar una tarjeta de crédito o lo que sea que ustedes quieran agregar está en negro en iOS 12.2. Ustedes pueden ver en las versiones anteriores le va a salir así y también algunas cosas que vamos a encontrar en iOS 12.2 es que no va a salir aquí debajo cuánto nosotros hemos gastado. O sea, lo que nosotros hemos utilizado aquí debajo no va a salir. Una pequeña cosa que le quiero mostrar en la aplicación de música quizás no es algo nuevo pero yo no había visto esto antes. Así que vamos a entrar a la aplicación de música y si le damos a estos tres puntos ustedes verán lo que ustedes verán algunas diferencias en el tamaño de esta interfaz. Ustedes pueden ver que es bastante diferente. O sea, en iOS 12.2 es mucho más pequeña. Miren qué grande es en iOS 12.1.3. Así que estas son las cosas que vamos a encontrar en esta actualización. Si ustedes encuentran algo que yo no mencioné déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Le voy a compartir algo cuando yo instale esta actualización. Ustedes pueden ver aquí en este vídeo que les estoy mostrando. Tiene un pequeño lag cuando estaba deslizando para elegir una de estas opciones que tenemos aquí como por ejemplo cuando quería compartir una foto. Ustedes pueden ver que se ve lagueado. Así que estas son las cosas que vamos a encontrar en esta actualización. Como les dije si hay algo que no mencioné en este vídeo déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y también si este vídeo te ha gustado por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal suscríbete para que no te pierda ninguno de mis vídeos y activar la campanita. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.